Este alegorito, Mr. Mata, ya sicario sin cava, mi pitilada. Estoy contando con que tú, un día te hablé, mi amor, entre mis brazos. Estoy contando sin contar, ni tus tropiezas, ni todos mis fracasos. Estoy contando que tú y yo, contemos un montón de atarres, de seres. No tomo en cuenta si te soy indiferente o si me quieres. Podrás pensar que estoy, zapato y bien, perdido de remate. Pero contando estoy, en que tu corazón un día se empapé. Con ese iluso corazón, donde tú vives y sin renta. Porque eres ya mi último amor, o mejor dicho, eres mi amor sin cuenta. Estoy contando que tú y yo, contemos un montón de atarres, de seres. No tomo en cuenta si te soy indiferente o si me quieres. Podrás pensar, podrás pensar, podrás pensar que estoy, zapato y bien, perdido de remate. Pero contando estoy, en que tu corazón un día se empapé. Con ese iluso corazón, donde tú vives y sin renta. Porque eres ya mi último amor, o mejor dicho, eres mi amor sin cuenta. Pero contando estoy, en que tu corazón un día se empapé. ¡Gracias por ver el video!